Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reciclar trozos de cartón. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a reciclar trozos de cartón. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo los voy guardando todos. Los cartones que me van quedando de hacer algún mini álbum o de algún otro proyecto, pues todos estos trozos los voy guardando. Y entonces ahora lo que quiero hacer es pues darles un uso, reciclarlos y volverlos a reutilizar. Y vamos a hacer unas etiquetas decorativas. Tengo por aquí este trozo, que yo creo que va a tener un tamaño... mide 6 centímetros por 7,5. Yo creo que es un buen tamaño para hacer una etiqueta decorativa. Estas etiquetas las podremos utilizar para identificar mochilas, para adornar estuches, neceseres o simplemente para hacer un detallito y regalar. Tengo también algunos trozos de papel, pues igual que me van sobrando de hacer otros proyectos y los voy guardando. Los voy guardando. Voy a utilizar, para hacer esta etiqueta, creo que voy a utilizar este trozo. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, voy a utilizar también una pintura, una pintura acrílica. Esta es la Cotton Pink de Vallejo. Y lo que voy a hacer va a ser pintar el trozo de cartón, ¿vale? Lo voy a pintar por delante y por detrás. Y sobre todo voy a insistir y voy a tener especial cuidado para que no se vean los bordes del cartón. Lo pinto por un lado, tengo que esperar a que se seque y después lo pintaré por el otro lado. Esperamos a que seque y continúo. Y una vez que ya tengo el trozo de cartón pintado por los dos lados y seco, lo que voy a hacer va a ser forrar uno de los lados del cartón con un trozo de este papel decorado. Lo voy a dejar, como no llega a medio centímetro, voy a dejar todo alrededor, un borde para que se vea el cartón que hemos pintado en rosa. Solo por una cara, por la cara de delante. La de detrás se quedará solamente con la pintura. Vale, yo una vez que lo tengo lo voy a pegar sobre el cartón, pero antes de pegarlo le voy a dar un poquito de tinta de estrés por el borde del papel. Un toquecito suave para que no se vea el borde blanco del papel y nos quede mejor rematado. Y ahora ya sí, voy a pegar sobre el cartón el papel. Ahí tendríamos ya nuestro papel pegado sobre el cartón. Y ahora para seguir decorando, lo que voy a hacer va a ser, voy a estampar este sello. Lo voy a estampar sobre un trozo de cartulina blanca. Lo voy a estampar mejor con esta, porque así si no me queda bien estampado a la primera, puedo repetir la estampación. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortarlo el sello todo alrededor, dejándole... Lo voy a recortar, dejándole un margen blanco todo alrededor. Y lo que no sé ahora es si ponerlo... Yo creo que sí, que lo voy a poner así, directamente, sin pintar, porque creo que queda bastante fino y elegante. Entonces, ahora simplemente, pues con un poquito de pegamento, se lo aplicamos y lo pegamos directamente sobre nuestra etiqueta. Mirad, ahí, como queda, con el sello ya pegado. Vale, y ahora para terminar, por detrás, le voy a estampar otro sello con una palabra, a modo de mensaje. Por detrás, tengo aquí estos sellos, y le voy a estampar, pues el smile. Lo ponemos por aquí. Y ahora sí, con el metacrilato, volvemos a entintar el sello. Y lo estampamos. Y ahí lo tendríamos. Y ahora ya para terminar, con la cropadail, le vamos a hacer un agujero, más o menos por aquí, por el centro, con el agujero grande. ¿Vale? ¿Veis? Ahí lo tenemos. Y le voy a poner un ojal. Se lo voy a poner, creo que, en el sello. Y ahora, otra vez con la cropadail, pues lo situamos aquí, y cerramos. Veis, y ahí nos quedaría nuestro ojal puesto. Y ahora por ahí, vamos a pasar una cadenita de estas de bolas, y tendremos lista nuestra etiqueta. ¿Veis? Y ahora ya, para terminarlo, simplemente le voy a colocar un lazo, que lo voy a meter por aquí, por el ojal que hemos hecho antes. Y simplemente con dos nudos, nos quedaría el lazo hecho. Veis, y ahí tendríamos nuestra etiqueta terminada. Ya habéis visto que forma más sencilla de reciclar los trozos de cartón, y el resultado queda bastante bonito. Os voy a enseñar algún modelo más de etiquetas que tengo por aquí hechas, para que veáis las diferentes formas que podemos hacer. Este lo hice con forma de tag, le corté las esquinas en ángulo, y le puse el sello este de la luna con la estrella, y el contigo es perfecto. Este, tiene una forma más cuadrada, y le redondee las esquinas, ¿vale? Con la corner chomper. Pues otro modelo, y este otro modelo con el corazón. Este también lleva papel, y también está pintado como el que acabamos de hacer, por delante y por detrás. Pues hasta aquí, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración, y lo ponéis en práctica. Si es así, no olvidéis etiquetarme, para que pueda ver vuestros trabajos. Muchas gracias por vuestra visita, y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.